Hoy, yo no vine a comer, yo vine porque quería verte. Yo le pido 20 mil pesitos para mandarme a hacer la acera del bigote y el hombre no para de preguntar. Y la otra le pide 4 milloncitos de pesos al peor de los amarrados y él se lo entrega así nomás. Tú y yo tenemos un hijo Manuel, se llama Rodrigo y va a cumplir 11 años. Lunes a jueves a las 8 pm hora del este solo por nuestra tele.